¿Me he perdido de algo? Eh... no, bueno, que volvemos a estar juntos. Ya, eso me ha parecido. Pero ¿me puedes explicar qué significa exactamente? ¿No vais a discutir por lo de tener hijos o has decidido posponerlo de tu maternidad? No, tengo más ganas que nunca. No lo entiendo. Pues que en vista de que había que perpetuar la especie, ¿eh? Qué mejor que hacerlo con la genética de un ser atractivo e inteligente. Ya, y en tres generaciones la modestia habrá desaparecido del planeta. Bueno, sea como sea, me alegra mucho por vosotros. Pero si es que teniendo a mi lado a la mujer perfecta, ¿cómo voy a desaprovechar la oportunidad? La mujer perfecta se va al baño. ¿Te acompaño? Ni se te ocurra.